Música 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 No teníamos alojamiento porque nos habían dicho de una casa pero... No, te voy a hacer un pequeño vídeo de... de bus y de buracos Te veo, te veo Te veo, te veo Aquí... una currata y Patricia, como siempre, de chachara y me caigo gimnasio escondido y ahí la... pedazo de autobús para cuatro brazos, hay que jorobarse Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.